Estados Unidos intercepta misiles potencialmente dirigidos desde Yemen a Israel. Un buque de la Armada estadounidense derribó el jueves misiles y drones disparados por rebeldes UTIES en Yemen, posiblemente contra Israel, informó el Pentágono. Tres misiles crucero de ataque terrestre y varios drones fueron interceptados por un destructor que opera en el norte del Mar Rojo, dijo un portavoz a los periodistas. El ataque fue lanzado desde Yemen y potencialmente hacia objetivos en Israel. Hasta donde se sabe, no se han registrado heridos entre los militares del buque USS Carne, ni entre los civiles en tierra, afirmó el Departamento de Defensa estadounidense durante una conferencia de prensa. Los UTIES, respaldados por Irán, tomaron el control de la capital yemení, Sana'a, en 2014, lo que desató una guerra contra las fuerzas gubernamentales que dejó cientos de miles de muertos y millones de desplazados, hundiendo al país en una de las peores crisis humanitarias del mundo. La interceptación de estos drones y misiles se produce en un contexto de crecientes temores por parte de Washington sobre la implicación directa de Teherán en el conflicto entre Israel y la organización palestina Hamas, que ya ha causado varios miles de muertes. En Irak, ataques con drones contra las fuerzas estadounidenses y la coalición internacional fueron frustrados el miércoles y los aparatos fueron derribados, causando heridos leves, dijeron las autoridades militares estadounidenses. Fracciones armadas iraquíes cercanas a Irán han amenazado en los últimos días con atacar los intereses estadounidenses en Irak debido al apoyo de Washington a Israel.